Golpe del ejército colombiano a las disidencias de la exguerrilla FARC. Los militares abatieron el martes a 10 rebeldes en un bombardeo lanzado en la selva del departamento de Guaviare, al sureste de Colombia. 10 muertos de ellos en desarrollo de esas operaciones y 3 capturados en Calamar, Guaviare. Estos narcocriminales son responsables del reclutamiento de menores, ataques contra nuestra fuerza pública, secuestro y extracción ilícita de minerales. El ataque fue dirigido contra el grupo que encabeza Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, uno de los principales comandantes de los cientos de rebeldes que se marginaron del acuerdo de paz con las FARC en 2016. El Ministerio de Defensa aseguró que mediante esta operación afectó al grupo de Duarte y sus planes para agrupar a los disidentes que ejercen influencia en una amplia zona del sur del territorio colombiano. El gobierno acusa a esas agrupaciones de estar detrás de varios de los más de 250 asesinatos de exguerrilleros que sí se acogieron al acuerdo que desmovilizó a las FARC. Aunque el pacto de 2016 redujo sensiblemente la violencia, Colombia aún no consigue superar un conflicto que en seis décadas deja nueve millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.